Yo voy a hablar en estos minutos bajo el tema la oración como arma de guerra Antes que nada yo quiero decir a todos ustedes que la oración no es exactamente lo que la gente cree que es La gente cree que la oración es una acción religiosa Pero la oración realmente es una reunión con el Todopoderoso Cuando usted ora usted está en una reunión privada con alguien que tiene más poder que todos los presidentes juntos que hay en la tierra Usted está en una reunión privada con aquel que es absolutamente todo, todopoderoso, omnisapiente, omnisciente Que todo lo puede y dice la Biblia que todo lo que quiere lo hace en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos Piense por un momento si a usted en esta tarde de hoy le concedieran una reunión con el presidente de esta nación O con el presidente de la ONU Quizás para muchos de los que están aquí eso fuera algo muy importante Eso fuera algo que quizás lo pusieran por sus redes sociales Algo que quizás se lo comunicarían a sus familiares, a la gente que ellos aman Porque considerarían demasiado importante el hecho de que el presidente o el presidente de la ONU Te mande a llamar porque quiere tener una reunión privada contigo Pues la verdad es que más importante que esto es el hecho de que Dios te está llamando continuamente Y te está diciendo ven que quiero tener una reunión privada contigo Jesús hablando de esto dijo cuando ustedes oren Entren en su aposento y cerrada la puerta ¿Cómo fue que dijo? Cerrada la puerta para que nadie interfiera Para que nadie interrumpa Para que nadie se dé cuenta de lo que tú estás haciendo Para que los resultados de lo que tú estás haciendo Sea lo que la gente vea Cerrada cerrada la puerta Habla con tu padre que está en lo secreto En esa dirección yo quiero decirles a ustedes Que alguien en una ocasión dijo Que realmente la gente que gobierna la tierra No son los presidentes No, 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 no Él decía que la gente que realmente gobierna la tierra Es la gente que dobla rodilla Y se comunica con el trono de Dios Porque la oración de ellos Es capaz de quitar y poner líderes en la tierra Porque cuando el pueblo de Dios ora Yo quiero que usted mire Si usted le está dando ese aplauso a Dios Déselo bien Porque cuando el pueblo de Dios ora Es imposible, escuche Es imposible que Dios deje de oír a los hijos de Él Que oran Escúchame, la queja no es exactamente lo que compromete a Dios Nosotros podemos pasarnos años quejándonos de la prueba Del proceso, de la situación Y eso exactamente no mueve a Dios Exactamente la queja no mueve a Dios La gritería, la fragilidad El hecho de que usted se descomponga No es exactamente lo que mueve a Dios A Dios lo mueve un corazón Que va delante de Él Se humilla, lo reconoce Ora, lo busca Se acerca Esa gente Puede parecer débil Pero no es débil Ellos pueden parecer que no tienen nada Pero lo tienen todo Ellos pueden parecer indefensos Pero tienen ángeles de guerra Que pelean por ellos La gente que ora Es la gente a la que Satanás le teme Satanás no le teme a la gente Que habla fuerte Tampoco le teme a la gente Que simplemente dice Yo soy cristiano Yo tengo a Cristo en mi corazón Eso es bueno Pero es más que decirlo Es importante que tú los rebeles Y cuando el enemigo ve Que en una familia Hay un hombre que ora Que en una casa Hay una mujer que ora Él sabe que ahí A Dios mío Ahí Él no va a poder salirse Con la suya Por causa de aquel Que ora Y si hay 20 aquí que oran Que lo celebren Y digan Shama Tengo un arma de guerra ¿Dónde está la gente Que tiene el arma de guerra? De la oración Escuche La oración La oración Es el ministerio Más atacado Por el infierno Porque cuando tú vas De rodillas Tú le desarmas La agenda Satanás Yo no sé Quienes de ustedes Aquí se mueven Por agenda Pero hay gente Que es muy sistemática Y se mueve por agenda Cosa que yo admiro ¿Qué pasa? Así como tú tienes Una agenda También la tiene Satanás Y el agenda Hoy voy a llevar Contienda a esa casa Hoy voy a hacer Que ese hijo Sea un rebelde Hoy voy a hacer Que alguien Le quiera confundir La identidad Al hijo De ese guerrero De Dios Pero cuando usted Va en oración Usted entra Literalmente Al mundo espiritual Y usted Por el espíritu Con la autoridad De Dios Y el poder De la sangre De Cristo Usted le desbarata La agenda Al diablo Y la deja Sin efecto Yo quiero saber Si aquí hay alguien Que sabe Desbaratarle La agenda Al enemigo Y dejarla Sin efecto En una ocasión El Espíritu Santo Me despertó Yo estaba en mi casa Y el Señor Me despertó A eso de la Tres y media De la mañana Y me decía Oye eso Fue algo Obviamente Fue algo Muy espiritual Quiero que oigas El Señor Abrió mi oído Espiritual Y literalmente Yo pude oír Cómo habían demonios Planificando el día Y literalmente Yo los escuchaba Decir Pónganle traba Distráiganla Para que no pueda orar Confundan aquel No permitan Que aquello le llegue Pónganle una traba Yo no sé Si tú sabes Que hay cosas Que le llegó La hora De que lleguen a ti No, no, no Déjame decirte Yo sé que muchas veces Te predican Hay que esperar En Dios Y claro que hay que esperar Yo estoy de acuerdo Sin embargo Hay cosas que no hay que esperarla Hay que pelearlas Porque ya hace rato Que Dios La despachó del cielo Para que lleguen a ti Pero hay una Interferencia En el mundo espiritual Que hace falta Un guerrero Que se levante A decirle al enemigo Tú no le vas a poner Traba A lo que Dios Ha dicho Que me pertenece Así que yo quiero Ahora que tú le digas Al que te queda al lado Dile Viene algo grande Para ti No, 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 no Búscate a alguien Que te crea Dile Prepárate Que viene algo Grande para ti Y para tu casa Alguien lo recibe Alguien lo recibe Por la fe El apóstol Pablo Dijo en una ocasión A los tesalonicenses He aquí yo He querido ir a verlos A ustedes Pero Satanás Me lo impidió El apóstol Pablo Dice Yo quise ir a verlos Pero Satanás Me lo impidió Cuando Daniel Oró Dice la palabra Que el ángel Le dijo Desde que tú Dispusiste tu corazón Para buscar a Dios Tu petición Fue concedida Pero el príncipe De Persia Un demonio Se te opuso Para que la bendición No llegara a ti Hay bendiciones Que ya Dios La mandó Como cuáles La salvación De tu casa No, 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 no La salvación De tus hijos La liberación De tu esposo De tus padres Ese espíritu Que te hace guerra Para que tú No avances espiritualmente Va a tener que quitarse Porque ya Dios Le dio la orden Y le dijo Llegó el tiempo De que mi hija avance De que mi hijo Sea productivo En aquello Que yo le he encomendado Hacer Y esa es una palabra Que el diablo Va a tener que obedecer Ahora para que pase En cosas grandes En la tierra La tierra Tiene que alinearse Con el cielo No es solo Que Dios lo dijo Es que en la tierra Hace falta gente Que lo pelee Vamos Yo necesito Guerreros En esta mañana Yo necesito Guerreros Yo necesito Guerreros Alguien dirá Dios mío Pastora Pero ya Dios Pagó el precio Ya Dios entregó Ya Dios pagó Dios pagó El precio De la salvación De tu familia Pero tú tienes Que pagar El delivery Cuando tú oras Cuando tú ayunas Tú estás franqueando El paso terrenal Para que no hayan Demonios capaces De bloquear Lo que Dios Tiene para ti Y yo vengo A decir En esta hora Aquí Porque así Lo recibo De parte de Dios Que hay gente Que no podía orar Pero Dios En esta mañana Unge tus rodillas Como tu arma De guerra Hay gente Que no se podía Conectar en oración Pero Dios Ahora Le da la fuerza Que ellos necesitan Para usar la oración Como arma de guerra Cuando tú oras Escúchame El que ora No tiene que hablar mucho El que ora No tiene necesidad De andar quejándose Tanto El que ora Ordena Porque viene Con una revelación De arriba Dada por el Espíritu Donde el Espíritu Santo Te dijo Hoy te voy a entregar La victoria En esa entrevista De trabajo Entonces tú No vas con miedo A la entrevista De trabajo Tú vas seguro Porque Porque ya el Señor Te dijo en oración Lo que Él iba a hacer En el día Que tú te conectaste Con Él Voy, voy, voy Déjame ver Dice la Biblia Que cuando Jesús Se iba Le dijo a los discípulos Yo me voy Pero yo no los voy A dejar huérfanos Yo voy a enviarles ¿A quién? Al Consolador Ahora bien Ayer hablábamos Acerca de cómo El Espíritu de Dios Vive Diga conmigo Vive Dentro de cada uno De nosotros Ahora bien El Espíritu de Dios Tiene cada día Una conversación Que tener contigo Él quiere cada día Decirte Qué tú tienes que decir Y qué no tienes que decir Dónde tienes que ir Y dónde no tienes que ir Qué debes hacer Y qué no debes hacer Cuáles puertas tocar Y cuáles no tocar La persona que ora Anda alineada A lo que el cielo Va a respaldar Por eso No anda tropezando Anda recto No anda con miedo Anda seguro No tiene temor A lo que se atraviese Porque ya Dios Le reveló La agenda Escuché a alguien Por ahí decir Que el Espíritu Santo Es semejante A ese GPS ¿Quiénes saben Lo que es un GPS? Que tiene tu vehículo O que tiene tu teléfono Vamos a ver A veces es Waze A veces es Google Map Pero qué pasa Tú puedes tenerlo En tu celular Y como quiera Andar perdido Porque si no Lo enciendes Porque si no Abres la aplicación Porque si no Pones la dirección No te va a guiar Tú lo tienes Pero no te está guiando ¿Por qué? Porque tú no Lo estás utilizando Y el Señor dice Vengo como GPS A decirte Hacia donde Dios Te quiere llevar En este año 2024 Y si usted lo cree Dele un mejor Aplauso Ay Dios Ay Dios mío Ayúdame Padre Ayúdame Dios Vamos a ver Escucha algo Perdóname Pero tú no te puedes Mover por lo que Otro esté haciendo El propósito De Dios contigo Es único Y puede que hay gente Que le esté yendo Bien en cosas Que si tú Te pones a hacerla A ti no necesariamente Te vaya igual ¿Por qué? Porque Dios Tiene una agenda Diferente Pero yo tengo Que hablar Con los más De 500 personas Que llegaron aquí Para decirle Que por causa De la agenda Distinta Que tiene Dios Contigo Es que hay cosas Que se le han abierto A otros Y a ti no Hay cosas Que otros Han podido Echar a correr Y tú no Y eso no significa Que Dios No te ayuda Que Dios No te ama Que Él No te quiere Bendecir Significa Que hay un Plan diferente Hay un plan Diferente Para ti Vamos iglesia Escucha esto Déjame decirte Déjame decirte El no de Dios Te bendice tanto Como el sí de Dios Hay gente Que solamente celebra El sí de Dios Ay sí Múdate Sí Cázate Sí Ve Compra aquello Sí Haz esto Cuando Dios Te dice que no Es porque ya tiene Un sí Preparado En algo mejor Y si usted Lo cree Dele fuerte Ese aplauso Al Señor Ahí vamos Dígale al que le queda Al lado Celebra Que te dijo Que no Dile Porque ahora Viene el sí De Dios Con algo mayor Alguien lo cree Alguien lo cree Dice la Biblia Ay Dios Mire yo le voy a decir Algo Cuando usted hace así Y ora Usted se arrodilla Y ora Déjeme decirle algo Esa es la posición Suya más alta En la tierra Te lo voy a decir Otra vez La oración Tuya Doblado delante De Dios En humillación De rodillas Ante el altar Buscando al Señor Es la posición Más alta Que un mortal Puede ocupar En la tierra Por eso Cuando el enemigo No logró Impedir que tú ores Entonces va a bombardear Tu mente Pero la Biblia Dice derribando Todo argumento Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Escucha algo Dios me trajo A decirle A los que oran Que se preparen Que su recompensa Está más cerca De lo que ellos creen No hay gente aquí Que si supiera Si supiera Lo que Dios Está a punto de hacer Estuvieran Celebrando No llorando Si supiera La catarrea Ay Dios mío Ay Dios mío Dígale Al que le queda Al lado Se van a abrir Puertas En estos días Para ti Ay dile Dile Espera tu milagro Espera tu milagro Espera tu milagro Siéntate un momento Y escúchame Dígale a su hermano Dile Actívate En la oración Yo quiero hablar Acerca de lo que el Señor Me dijo que te diga Dime si puedo hacerlo Con toda libertad No Pregúntale a tu vecino ¿Tú estás listo Para esto? Número uno Escúchame Razón por la que el diablo No quiere que tú ores Número uno Porque la oración Te quita la ansiedad Y hay gente Que por causa de ansiedad No puede dormir bien Por causa de ansiedad No puede tener buena Buena relación Con su familia Ni con sus hijos Ni con su pareja Ni con nada Porque Porque la ansiedad Te tiene arrestado Tú llegas a tu casa Pero llegas a pensar En lo que no has pagado En lo que no te han dado En lo que no se ha resuelto En lo que dijeron de ti La oración Te quita la ansiedad Y hay gente aquí Que son hijos No huérfanos Usted tiene padre Su padre Tiene cuidado de usted No importa Quien no lo quiera ayudar Tú tienes la ayuda Del más grande Tú tienes la ayuda Del más grande La Biblia dice Ay, ay, ay Que Dios es el que Dice la palabra Él es el que tiene La llave de David El que abre Y nadie Puede cerrar Y cuando él cierra Nadie Puede abrir Dice En el libro Del profeta Mayor Isaías No temas Yo te ayudo Ay, ay, ay Qué palabra Así le dice El Señor A la gente Que llegó Hoy a este servicio No temas No temas No te aflijas No dudes No dejes que lo que tú ves Desenfoque Tu espíritu De lo que yo te dije Que voy a hacer No temas Yo te ayudo Ahí no dice Trump Te ayuda Ahí no dice Biden Te ayuda Ahí no dice Obama Te ayuda Ahí no dice Los millonarios De la tierra Te ayudan No, no temas Dice el Señor Yo te ayudo Vamos Escucha esto Dice el Señor Yo estoy a cargo De ti Tráeme a mí Lo que te preocupa Ven Yo estoy a cargo De ti Es ahí donde Filipenses capítulo 4 Verso 6 Dice Oiga esto Por nada Estén afanosos Si no Sean conocidas Sus peticiones Delante de Dios En toda Oración Y ruego Vamos a ver Iglesia Escucha esto Pablo dice Ustedes Están desperdiciando Demasiada energía En preocuparse Ustedes Andan por ahí Llamando Gente Turbados Sin poder dormir Se les está Yendo la paz Porque ustedes Están Afanados Ustedes Están Ansiosos Ustedes Están viendo Que lo que tienen Que pagar No es coherente Con lo que tienen Ahorrado Ustedes están viendo Que el médico Que el médico Les acaba De decir Que eso Hay que volverlo A examinar Porque no se Ve bien Ustedes Acaban de ver Que su hijo Llegó a su casa Diciendo Que está Confundido En cuanto A su identidad Ustedes Ustedes Publican 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 Sus procesos En Instagram Que antes De hablar Con Dios Ellos Llaman A la vecina A la prima A la tía A la abuela Al sobrino Hablaste Con Dios Pablo Dice No se Preocupen Por nada En vez De estar Ansiosos Y afanados Vengan Acá Vengan Vengan Hablen Con Dios Y Tráiganle A Dios Sus Preocupaciones Mire Le voy a decir Algo Perdóname Pero yo Tengo que Hacer Lo que Me dice El Señor Aquí hay Gente Que tiene Tesoro Dentro De ellos Que ni Cuenta Si ha Dado Que Dios Lo En ellos Pero para Que esos Tesoros De gloria Se activen Tú vas A tener Que conectarte En oración Yo soy De las Que creo Que ningún Cristiano Debería Orar Menos De una Hora Al día Una Hora De oración Te salve El día Cuando tú Oras Se va La ansiedad Y Dios Te llena De paz Dios Te llena De fuerza Dios Te llena De sabiduría Pablo Dice Por nada Por cuantas Cosas Por nada Estén Afanosos Si no Sean Conocidas Sus peticiones Delante De Dios En toda Oración Y ruego Ahora bien Cuando fui a ver En el original Griego Lo que es Afanoso Me encontré Con el término Merimao Que se traduce Dice como Ansioso Apurado Y acongojado El diablo Te quiere Ansioso Apurado Y acongojado Porque cuando tú No estás Ansioso Apurado Ni acongojado Estás En paz Estás Tranquilo Y estás Lleno De poder Para ser La voluntad De quien Te llamó Porque el enemigo Usa la ansiedad Porque la ansiedad Te desenfoca De lo que Dios Te mandó a hacer Satanás Sabe Que él no Te puede Quitar Lo que Dios Te dio Él no Te lo puede Quitar Porque irrevocables Son los dones Y el llamamiento De Dios Ahora Él tiene una estrategia ¿Cuál es? Desenfocarte Para que a pesar De tú tener Lo que Dios Te dio Tú no puedas Andar en el poder Que eso representa Que tú tengas El GPS No es el problema El problema Es que tú lo actives Entonces una persona Que no anda ansiosa Anda llena de poder De hecho Cuando usted se llena De Dios Usted puede tener Todos los problemas Del mundo Y la gente lo mira Y le dice a usted Pero tú A ti no te preocupa nada Tú eres un En mi país Le dicen Tú eres un sinvergüenza Tú eres un charlatán Mírate a ti En vez de tú preocuparte Lo que pasa Es que el que no tiene A quien tú tienes No entiende Cómo es que tú andas En esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Te dicen Tú debe el colegio Y tú estás Dios va a proveer Mira que yo no estoy Alimentando Vagancia de nadie Dios quiere Que cada quien Trabaje Dice la Biblia Que el que no trabaja Que no coma Yo no estoy hablando De gente Que quieren que Dios Le provea Sin ellos Tener la intención De ellos ser productivos Yo no hablo de eso Yo estoy hablando De gente Que puede que ahora Esté siendo probada En cuanto a las finanzas Pero tú eres una persona Trabajadora Y ahora mismo No tienes cómo pagar Tus necesidades A ti el diablo No te puede volver ansioso ¿Por qué? Porque Dios sabe Que tú has hecho Todo lo que tú puedes Para poder ser productivo En la estación Y Él de alguna manera Te está probando en eso Para ver si tú eres capaz De decir en medio De la necesidad Yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo Vamos y ese aplauso Es para el Señor Ay, 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 ay Yo sé Diga conmigo Yo sé Que mi Redentor vive Y aún del polvo Mi Redentor se levantará Ah, pero es que tú No tienes para pagar la casa Pero yo sé Quién es el que me provee El enemigo te quiere turbado Y tú lo que dices Es que yo sé En la mano de quien estoy No dejes que el diablo Te robe tu paz Dios tiene control De sus hijos Dios tiene control De lo de sus hijos Y Pablo dice Por nada Estén afanosos Así que Número uno La oración Diga conmigo Me quita la ansiedad Número dos La oración Es la mejor Arma de guerra Que tú puedes usar A favor de la gente Que tú amas Tienes un hermano atado Mándale una oración Tienes una hija Que no se quiere Someter a Dios Ni al propósito De Dios con ella Ora por ella Tienes un hijo Que no quiere venir A la iglesia No quiere nada Con Dios Ora por él No discutas Ora Tienes un matrimonio Difícil Donde hay presión Constante Llama a Dios A tu relación Y Dios es capaz De hacer que lo torcido Se enderece Que lo muerto Resucite Que lo que está Dañado Se repare Si usted lo cree Dele mejor Ese aplauso Al Señor Diga conmigo Arma de guerra Ay, ay, ay Mire yo Yo soy una Apasionada Apasionada De la oración Porque es que yo veo Que en la Biblia Mire Aún en Primera de Samuel Capítulo 1 El verso El verso 10 Cuando dice la Biblia Que Penina Irritaba ¿A quién irritaba Penina? A Ana Dice la Biblia Y Penina Irritaba A Ana Porque Dios A Ana No le había Concedido Tener hijos Y Penina Venía donde Ana Y le pasaba Sus hijos Y le decía Mira Yo tengo hijos Y tú no Le hacía bullying Y a mí lo que me llama La atención Es que Ana Nunca se puso A discutir Con Penina Y hay gente Que se deja Desenfocar Y distraer Por las Peninas Y te pones A discutir Con quien sea Con cualquiera No discutas Vamos No discutas Escúchame Por favor Te vas a desgastar Llévale tu caso A Dios Y Él se va a encargar De pelear por ti Deja que Dios Se encargue Saca tu mano No quieras Vengarte No quieras Lastimar a nadie No quieras Devolverle igual A la gente La Biblia dice No sean vencido Por lo malo Si no venzan Con el bien El mal Y dice la Biblia Que Ana Oró Con amargura De corazón Y le dijo A Dios Si tú me das Un hijo Yo te lo voy A dedicar a ti Todos los días Que viva Ella no discutió Ella oró Ella no discutió Ella oró Ella no discutió Ella oró Cuando el cana Cuando el cana Le dijo Mira yo te soy Mejor que 10 hijos Ella dijo No Tú eres mi esposo Pero yo necesito Ser productiva Así que lo que tú Me das Es lo que un esposo Le puede dar A una mujer Pero lo que Dios da No hay hombre Que te lo pueda dar Wow A mí me parece Ay 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 Siento a mi padre Aquí Señor Dios mío A mí me parece Que en este año 2024 Dios Porque sé Que él está aquí Y ahora oro Para que tú recibas Esta palabra Porque me la revela El Espíritu Santo A mí Por el Espíritu Dios me revela Que en este año 2024 A muchos de los que están Hoy Ahora aquí Y a mucha de la gente Que vaya a ver esta palabra Más adelante En este año 2024 Dios así Como le abrió El vientre A Ana Le va a abrir El vientre De los sueños De la productividad Del avance Del ministerio De la gloria De la expansión A la gente Que ha estado orando Por un nivel Nuevo De crecimiento Se abren Vientres En este año 2024 Y si alguien Está esperando Que Dios Le abra El vientre Ahora mismo Dígalo conmigo Señor Abre el vientre Que el enemigo Ha querido cerrar Y permite Que yo pueda ser Productivo Productiva Como tú Como tú quieres Como tú quieres Que yo sea Alguien dice Amén Aquí Dele fuerte Ese aplauso Al Señor Diga conmigo Vientres Dígalo más fuerte Hay vientres Que producen Bebés Claro El vientre Literal Bebés Pero hay vientres Espirituales Que producen Ministerios Hay vientres De sueños Donde Dios Pone lo que Él quiere Que tú hagas Y donde tú También lo puedes Ver como Dios Lo está viendo Pero el enemigo Quiere esterilizar No sólo la matriz Que produce Bebé Sino la matriz Que produce Ministerio La matriz Que produce Empresas La matriz Que produce Sueños La matriz Que produce Libros La matriz Que produce Mensajes De poder Y de gloria La matriz La matriz Así dice Dios No hay esterilidad En ti Dale la mano A tres personas Ahora mismo Y dile Dios quebranta La esterilidad Aquí hoy Dígalo Con autoridad Dígalo Dios quebranta Toda esterilidad Aquí hoy Alguien dice Amén Santo Dios Déselo mejor Déle mejor Wow Escuchen Punto número tres Y con esto Voy aterrizando La oración Diga conmigo La oración Es la mejor Manera De interceder Por la gente Que necesita Yo te lo voy a leer Otra vez Las tres Hasta aquí Que hemos visto Las tres Ventajas De la oración Es que número uno La oración Te quita La ansiedad Número dos La oración Es la mejor Arma Contra aquellos Que intentan Dañarte Por eso Cuando Penina Trató de dañar A Ana Ella oró Y ella no discutió Yo siento a mi padre Perdónenme Señores Perdónenme Puedo decir algo Aquí Ustedes me permiten Esto es profundo Y yo lo voy a decir Como experiencia Pero lo tengo que decir Porque usted sabe Mire Cuando tú no te sabes Manejar En un conflicto Tus malos manejos El enemigo Los usa como armas En contra de ti Te lo voy a explicar Mejor Si tú tienes Un conflicto En tu casa Con miembros De la familia Que todavía No conocen Del Señor Y tú pierdes La comunión Con ellos Y te alteras O te airas O dices algo Que no debiste De decir Ellos van a usar Eso Para dispararte A ti En contra Escúchame Puede que el que Tenga la razón Sea tú Pero tu mal manejo Te quitó la razón Ay Dios mío Escucha Y por un mal manejo De un hijo De Dios Ya el tema Dejó de ser El tema Por ejemplo Que tu hijo Amaneció Fuera de la calle Perdón de la casa Tu hijo Amaneció Fuera de la casa Y tú como padre Te alteras Lo empujas Contra la pared Ya el hijo Que no conoce De Dios Sabiendo que está mal Porque amaneció Fuera de tu casa Ahora el enfoque No es que amaneció Fuera de la casa Ahora el enfoque Fue que tú lo empujaste Y él va a decir Que como eso Que si tú eres cristiano Tú estás maltratándolo Cuando tú Lo que tienes Que darle ejemplo Fíjate Como tú tenías La razón Mi amor Porque tú eres El papá La cabeza Tienes que poner orden Pero por desequilibrio Por no tener dominio propio Perdiste la razón Y le diste un arma A quien te tienes que ganar Por eso es que hay cosas Que no se manejan Con los sentimientos Vamos Hay cosas Que mejor que tú No la manejes En un determinado momento ¿Por qué? Porque estás demasiado alterado Entonces ¿Qué hago Cuando estoy alterada? Oro Si ese es el aplauso Para tu padre Si ese es el aplauso Para tu padre Si ese es el aplauso Escúchame Dame un segundo Hay mujeres Que tienen la razón Cuando le dicen Al marido Pero tú no estás Cumpliendo aquí Tú no estás dejando Lo que nosotros necesitamos Tú no estás siendo Un buen proveedor Tú no estás cumpliendo Tú no estás Exactamente protegiendo Tu casa Eso puede ser verdad Eso puede ser verdad Y es un reclamo legal Que una esposa Le hace a un esposo Eso es un reclamo legal Pero que tú Vueles arriba de él Que le des bofetada Que lo arañes Te quita el derecho Perdiste Perdóname Yo tengo que decirlo Porque hay gente aquí Que el diablo Cree que me la va a desarmar Y es mentira Tú te vas armado Hoy Para pelear Tu guerra De la manera Como Dios espera Que tú lo hagas Alguien dice amén Alguien dice amén Entonces Aprende a esperar Los momentos La Biblia dice La palabra Su tiempo Cuán buena es O sea que no es En todos los momentos Que yo puedo hablar Con mis hijos No en todos los momentos Yo le puedo reclamar Algo a mi marido No en todo momento Yo puedo reclamarle Algo a mis padres No hay que esperar Los momentos Escúchame No enfrentes Situaciones Con un alma Descontrolada Ora Para que el diablo No te gane ventaja Porque número dos La oración Es el arma mejor Contra los levantamientos De quienes Te están atacando Y lo tercero Que fue ahí que quedamos La oración Es la mejor manera De ayudar A quienes Necesitan Que Dios los liberte Escúchame esto ¿Quiénes aquí Están orando Por alguien Que quiere que Dios Liberte? Vamos a ver ¿Quiénes aquí Tienen familia Que quiere que Dios Traiga a la iglesia Que conozcan al Señor? ¿Sabes algo? A veces El asunto De nosotros Está comprensivo Porque queremos Que venga Que mira Que vamos Que el domingo Que el sábado Que ven Que esto Pero te voy A decir algo Más que todos Esos discursos La oración Entra en el corazón De ese familiar Que tú ves endurecido Y Dios En su momento Hará que venga Te lo voy a volver A decir Dios Hará que vengas Nunca obligues A alguien A que venga Puede venir Por complacerte A ti Pero no es lo mismo Que venga Por complacernos A nosotros Que que lo traiga Dios Por causa De que tú Oraste por él Para que Dios Lo trajera Dale mejor Ese aplauso Dale mejor Ese aplauso Dale mejor Ese aplauso Ay santo Ay santo Dice la Biblia En Ezequiel Capítulo 22 Verso 30 Yo he buscado Entre ellos Alguien Que los defienda Alguien Que se ponga Entre ellos Y yo Y que los proteja Como una muralla Alguien Que me ruegue Por ellos Para que Yo no los destruya Pero No los he Encontrado El libro De Ezequiel 22 30 En la versión Reina Valera Dice Y busqué Entre ellos A uno Que se parase En la brecha A favor De la tierra Para que yo No la destruyese Y no lo hallé En el último censo mundial Que se hizo Se reveló Que hay 6.8 billones De seres humanos En la tierra Y el Señor Dice en su palabra Si yo encuentro Uno En la tierra Que se pare A favor De los 6.8 billones Por el uno Que está orando En la tierra Yo no voy A destruir A los 6.8 Que no están orando Mire yo no sé Si usted Dígale al que le queda Al lado Te sentaste Al lado De un general Dile tengo Armas de guerra Dile Y se llaman La oración Dile Y la comunión Con Dios Celebre que usted Puede tener Acceso al padre Por medio De la Por medio De la oración Escúcheme Yo termino Con esto Alguien me ayuda Diciéndole al que le queda Al lado Recibe esto Dile Porque la gente No recibe Cuando pide Si dice Jesús Todo lo que ustedes Pidieran al padre En mi nombre Yo lo voy a dar Y mucha gente dice Ven acá Pero yo estoy orando En el nombre de Jesús Y el Señor dice Que si yo oro En su nombre Lo que yo pide En su nombre Él me lo va a dar Bueno Hay tres razones Principales Por las que la gente Ora y no recibe ¿Cuántas razones? Entonces yo te la voy A dar rapidito La primera Porque piden mal Dice Santiago Capítulo 4 Verso 3 Y cuando ustedes piden Lo hacen mal Porque lo único Que quieren Es satisfacer Sus malos deseos Piden y no reciben Porque piden mal La oración Que Dios avala Es esa que termina Siempre diciendo Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya No como yo quiero Sino como tú quieres Dice Dios Quiero que me traigas Todas tus peticiones Pero que siempre Por encima de todo Lo que tú deseas Tú busques Tú busques El deseo Mío Para ti Razón número dos Por la que la gente Pide y no recibe Porque no oran En el nombre de Jesús ¿Qué fue lo que dije? Alguien dirá Yo si oro En el nombre de Jesús Porque yo siempre digo En el nombre de Jesús Lo que pasa es que eso No es orar En el nombre de Jesús Decir nada más En el nombre de Jesús No es orar En el nombre de Jesús ¿Cómo así? No Porque mira lo que pasa El poder del nombre de Jesús No está en la letra J-E-S-U-S No Hay muchos que se llaman así No es decir En el nombre de Jesús Es vivir Conforme al nombre De Jesús Y te lo voy a decir Por la palabra Hechos Capítulo 19 Verso 15 Dice que habían Esos exorcistas Ambulantes Reprendiendo demonios Y que habían siete De un tal Ezeba Que era sumo sacerdote Que estaban reprendiendo Demonios Diciendo Te conjuro Te reprendo En el nombre de Jesús El que predica Pablo Los demonios Les respondieron A los exorcistas Y le dijeron Sabemos muy bien Quien es Jesús También sabemos Quien es Pablo Y ustedes Y ustedes Quienes son Te voy a decir algo Dios no quiere Iglesia Donde El servicio Sea un show El día Que el servicio Se cambie Por un show Dejamos de ser iglesia En la iglesia Donde no hay Liberación Como hay aquí Donde no hay Rompimiento De cadenas Como hay aquí Donde no hay Salvación Como hay aquí Lo que hay Es un show Y Jesucristo No vino A traer un show A la tierra Él vino A traer El reino De Dios A la tierra Si se humillare Mi pueblo Shatarrababaya Por el cual Mi nombre Es invocado Y oraren Yo siento A mi padre Aquí Yo siento A mi padre Aquí La fornicación Se ha metido En la iglesia ¿Por qué? Porque ya Las parejas No oran Ahora se juntan Para calentarse Los oídos Hablando Conversaciones Que no aprovechan Alimentando La carne Si usted Tiene un novio Una novia Saque tiempo Para orar Con el novio Nadie Dice amén No Pero hay gente Que en vez De ponerse A orar Pastora Honrando A Dios En su noviazgo Si tú No puedes Honrar a Dios Por encima De tu carne Te falta Oración Si tú Cuando tu carne Te dice Peca No le respondes Y le dice No Tengo que agradar A quien me ha dado Vida Te falta Oración Si tú Quieres Aplaudes Y si no No Si ese Aplauso Es para el Señor Cuando hay oración Cuando hay oración No hay que meterse A Google A buscar mensaje Se abre el radar Celestial Y el Señor Te dice La gente Que yo hice Que llegue Hoy a la iglesia Necesita Oír Esa palabra Cuando hay oración En tu vida Ay Dios mío No importa Por donde el diablo Venga Ni de que se disfrace Es más Te voy a decir algo La gente que ora Tiene una vista 20-20 En el mundo espiritual Una madre que ora Le puede decir a su hijo No te me junte Con ese amigo Y el hijo Te puede responder Dice Mami Ese es un amigo bueno Él nunca ha estado preso Y tú dices Yo sé que nunca ha estado preso El problema es Que ya Dios me reveló Ya Dios me reveló Lo que hay Detrás de ese traje Tú sabes Yo siempre digo Que hay que tener cuidado Con los celos Los celos no son de Dios Usted tiene que ser Una persona confiada Pero no tan confiada Como para que el diablo Te gane ventaja Hay mujeres inseguras Que están celando A sus esposos Con cualquiera Ay no que mira No usted no puede ser así Eso es un problema Ahora cuando una mujer Que ora Le dice a un marido Mi amor mira Cuídate de esa mujer Y el marido dice Mi amor yo Yo no sé Porque tú me dices Que me cuide Yo casi ni hablo con ella Tú casi no hablas Con ella Pero ya yo le di Yo le di La influencia Que tiene Porque las guerreras Los guerreros Que oran No importa Cómo el diablo Se camuflaje Ellos pueden ver Ellos pueden ver El disfraz Vamos Si aquí hay gente Que sabe Detectarle los disfraces A Satanás Que diga conmigo En esta mañana La oración Es mi arma De guerra No dejes de llorar Hay gente que ora Tiene gente que ora Por un mes Lo que no se veía Y así te dice el Señor Hay muchas cosas Que todavía tú no ves Pero ya todas Están dispuestas Para ti Y si tú sigues orando Antes de que se termine Este año Tú vas a estar Abrazando Lo que parecía Imposible De recibir Y si usted lo cree Dele fuerte Ese aplauso Al Señor